Yo miraba la luna La bella sonreír Me decía en su sonrisa Ve reunirte a mucho amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Vestiga de mi tristeza Una tierna plateada Con tu luz y tu magia Más crece nuestro amor Olvidé mis pesares Y corriéndome fui Mi corazón latía Por tenerte otra vez Más crece nuestro amor Más crece nuestro amor Más crece nuestro amor Más crece nuestro amor Mi corazón lo hacía por unerte otra vez. Estiga de mi tristeza, luna llena plateada, con tu luz y tu magia. Haz crecer nuestro amor, con tu luz y tu magia. Haz crecer nuestro amor. Haz crecer nuestro amor. Gracias por ver el video